Luego del periodo vacacional decembrino, el Instituto de Movilidad en Quintana Roo y Movecro, a través de la delegación en Benito Juárez e Isla Mujeres, retomó el programa permanente de movilidad infantil con la visita de alumnos del primer grado de primaria de la Escuela Pública Alfredo Bebonfil. El programa lanzado durante el último trimestre de 2019 logró impactar a más de 650 personas y este año se espera cuatriplicar la cifra. Tras fijarse una meta de más de 2.500 impactos, destacó la delegación de Limovecro Vivian Castillo. A través de actividades lúdicas, los niños no solo aprenden sobre movilidad, sino que además los ponen a practicar a través de un círculo vía infantil con apoyo de personal de la Fundación Mobility, de la empresa de transporte foráneo Autobuses de Oriente.